Continúa la búsqueda de menor desaparecido en Deslave del pasado martes en Santa Isabel II, Villanueva, mientras los vecinos velan los cuerpos de una familia que falleció en la tragedia. Y para horas de la tarde se tiene previsto que se realice el sepelio de cuatro de las víctimas de este Deslave en Santa Isabel II. Ellos serán inhumados en el cementerio de Bárcenas. Activan alerta roja a nivel internacional en la búsqueda de Alba Lorenzana, esposa del magnate de televisión Ángel González, por el caso de cooptación del Estado. En noticias internacionales, presidente estadounidense Barack Obama insiste en el cierre de la cárcel de Guantaná. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión, con nuestro jefe de redacción, William Poroch. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión. A lo largo de esta mañana hemos estado dándole seguimiento a la situación de Santa Isabel 2, colonia ubicada en Villanueva, donde ocurrió el Deslave el pasado martes por la noche. De nuevo vamos a iniciar esta emisión con nuestro compañero Alberto Cardona, ya que los preparativos para el sepelio de estas personas continúan, pero también la búsqueda del menor de ocho años de edad, el jovencito de nombre Jimmy, también continúa, ya que después de 48 horas aún no se ha localizado el cuerpo. Alberto Cardona, buenas tardes, vamos adelante contigo. ¿Qué más información y qué de nuevo hay al respecto de este lamentable hecho? Adelante, te escuchamos. Gracias William, muy buenas tardes. Pues les puedo comentar que hace aproximadamente cinco minutos, pues acaba de ingresar nuevamente el grupo de rescate de bomberos voluntarios a la zona de riesgo en esta zona donde se ha evitado toda esta mañana pues que ingresen personas particulares, vecinos de este sector por el riesgo que se corre aún. Las propias autoridades de bomberos voluntarios, bomberos municipales han comentado que el suelo pues aún se mantiene muy húmedo y esto podría provocar una nueva tragedia, tanto para los socorristas como para las personas que ingresan a esta zona de alto riesgo. Hace aproximadamente media hora, pues ya acaba de varias grúas que fueron contratadas, quitaron uno de los furgones que había caído sobre la infraestructura de estas viviendas, seis viviendas que han quedado destruidas en su totalidad. Como repito, se ha evitado a toda costa que ingresen personas ajenas a esta área en las cuadras y avenidas acá en el sector número 23 donde nos encontramos ubicados en el asentamiento Santa Isabel II, se ha pues colocado elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército guatemalteco para que no ingresen personas ajenas a estas viviendas y puedan pues apropiarse de algún tipo de electrodoméstico o ropa de las personas. Las 30 casas que se permanecen en este sector que han sido construidas desde hace 20 años, pues los propios vecinos han comentado en el transcurso de la mañana que estarán siendo nuevamente habitadas porque no tienen un lugar donde permanecer. Como muy bien lo indicaba William, hace pocos momentos se tiene previsto que ya en un lapso de 10 a 15 minutos, pues los vecinos de la colonia Santa Isabel I y Santa Isabel II, pues retiren los cuerpos, en los féretros de las cuatro personas de la familia Chan Chavaj Castro que será pues enterrado si se les estará brindando el último adiós en el cementerio de Bárcenas. Son momentos de tristeza las que se están viviendo en estos momentos en esta área donde se han acercado muchos vecinos en el sector. Vamos a acercarnos a una de las cuadras para que ustedes puedan apreciar el movimiento tanto de los vecinos como de las autoridades de seguridad que se encuentran instaladas en este sector que pues realizan los trabajos de búsqueda y rescate en el sector. También las autoridades municipales que están realizando un censo de cuántas son las viviendas que han resultado totalmente dañadas. Al fondo se encuentra el polideportivo. En el polideportivo es donde están siendo veladas las cuatro personas, la familia completa, dos hijos, padre y madre que por momentos muchos vecinos pues han derramado lágrimas al escuchar cánticos de la iglesia cristiana donde ellos pues todos los días asistían, William. Este es parte del panorama que se está viviendo a esta hora del día donde como repito los cuerpos de rescate aún continúan buscando bajo los escombros al niño Jimmy Vega de tan solo ocho años de edad que desapareciera ya hace ya 48 horas, William. Muy bien Alberto, en unos instantes regresaremos contigo para continuar con esta cobertura especial. Cobertura que quisiéramos fuera de otro tipo de situación pero lamentablemente la muerte ha golpeado a varias familias y a los vecinos de Santa Isabel II en Villanueva y ahora todos se unen para tratar. de rescatar sus pertenencias y también de brindar apoyo a los sobrevivientes. Vamos a hacer rápidamente una pausa comercial en esta emisión en directo y regresamos en instantes para continuar conversando con nuestro compañero Alberto Cardona al respecto del traslado y el momento en que se realizará el sepelio de la familia Chanchabac. Regresamos en instantes. 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 Regresamos en instantes.